Buenos días, a continuación vamos a hablar acerca de clasificación de enzimas. El equipo está formado por Baezarse, Campos Huerta, Castillo Gutiérrez, Correo Vescolado y García Preciado. Dentro del contenido que vamos a abordar en el presente video, se encuentra en primer lugar la nomenclatura de las enzimas, en donde vamos a explicar los tres principales tipos y después vamos a abordar un poco más específicamente dos de los más importantes, la nomenclatura sistemática y la comisión enzimática. Posteriormente vamos a explicar cada uno de los seis grupos o clasificaciones de enzimas, a modo que podamos comprender cómo es que funcionan y cómo se van a cabo las reacciones que catalizan. Entonces iniciamos con los tipos de nomenclatura. Vamos a tener tres principales. El primero son los nombres particulares. Este tipo de nomenclatura se utilizaba cuando un científico descubrió una enzima y entonces le daba el nombre que él quería, que por lo regular era el suyo. Sin embargo, con el paso del tiempo, mientras más enzimas se descubrían, era un poco más difícil entender cuál era la función de las enzimas. Es entonces cuando surge la necesidad de poder esquematizar las enzimas con un solo nombre y así poder identificar qué sustentos intervienen y qué reacción se está llevando a cabo. Eso es justamente lo que hace un nombre sistemático, el cual veremos enseguida. Después también tenemos a la comisión enzimática. Esta si bien es un poco más completa, también requiere un poco de mayor atención, ya que se trata de ciertos números ordenados en cierto orden que nos van a explicar en su totalidad cómo es que funciona la enzima. También la veremos más adelante. Entonces seguimos con la nomenclatura sistemática. Un nombre sistemático va a estar formado en tres partes principales. En primer lugar, un sustrato, la reacción y una terminación que es asa. Entonces vamos a tener que para formar este nombre, vamos a explicar cuáles son los sustratos que intervienen y después una palabra con terminación en asa que nos diga qué reacción se está catalizando. El ejemplo que tenemos abajo es lactato, NAD, óxido reductasa. ¿Esto qué nos está diciendo? En primer lugar, los sustratos que intervienen. Primero lactato, que es el donador, y NAD, que es el sustrato aceptor. Y después ya nos explica qué reacción se está catalizando. Sin embargo, es aquí donde surge la nomenclatura recomendada, que si bien no está bien establecida, nos ayuda a entender mejor las cosas. Esta nomenclatura que nos dice, lo que hace es seguir explicando qué sustrato interviene, pero explicando justamente qué es lo que está ocurriendo reduciendo las palabras. Entonces el ejemplo que teníamos, ahora se vuelve lactato deshidrogenasa. Esta nomenclatura, como pueden ver, es un poco más fácil de utilizar ya que no reduce las palabras y es más entendible y no nos revolvemos tanto con los elementos que se intervienen al nombre enzimático. A su vez, se suele utilizar el nombre de la enzima con la terminación asa para referirnos a ellos, como es la ureasa, por ejemplo. Por otro lado, hay enzimas que no requieren un nombre específico y que son más ambiguas. Sin embargo, así se les deja el nombre, como es el caso de la tripsina y la pepsina. Seguimos con la comisión enzimática, que es el último tipo de nomenclatura de enzimas. En este tipo de nomenclatura, el nombre de cada enzima puede ser identificado por un código numérico que se ha encabezado por las letras S de comisión enzimática. Y le siguen una serie de cuatro números separados por puntos. Muy bien, el primer número que encontramos en este listado nos habla acerca del grupo enzimático que le corresponde. Como bien se sabe, hay un listado de seis grupos de enzimas, las cuales son las oxirreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, isomerasas y por último las ligasas. El segundo número de este listado nos habla acerca de las subclases de cada grupo de enzimas y el tercer y cuarto número se refiere a los grupos químicos específicos que intervienen en estas reacciones. De una manera muy breve, les daré un ejemplo de eso que acabo de decir, utilizando la glucoquinasa, que se representa por esta serie de números. Muy bien, el número dos nos habla de que es una transferasa. El número siete se refiere a que es una fosfotransferasa. Por eso mismo puse la clasificación de las transferasas en esta diapositiva. Si nos vamos al número siete, nos habla de que son grupos fosfato. Si es una transferasa, se puede deducir que va a transferir un grupo fosfato. El número uno nos habla de que el aceptor de ese grupo fosfato es un grupo hidroxilo. Muy bien, y por último el número dos nos indica que este hidroxilo se encuentra en la glucosa. Por lo tanto, se va a transferir este grupo fosfato, se va a unir a este grupo hidroxilo que se encuentra en la glucosa. Continuando con la clasificación de enzimas, empezaremos con lo que es la primera clase que corresponde a las óxido reductasas. Las óxido reductasas son enzimas que se encargan de catalizar reacciones de óxido reducción o redox, es decir, la transferencia de hidrógeno o electrones de un sustrato a otro. Y según la reacción general, la molécula que está reducida cede los electrones a la molécula oxidada y al aceptarlo se vuelve reducida. La molécula que cedió electrones que en primer momento se encontraba reducida se convierte en una molécula oxidada. Entre estas enzimas hay una subplasificación, que comenzando con la deshidrogenasa, éstas se encargan de la eliminación de hidrógeno en la molécula que lo transfieren a los nucleótidos NAD y FAD. Las oxidasas, que emplean oxígeno molecular para formar agua. Las reductasas, que son capaces de reducir un sustrato. Las hidroxilasas, en éstas se introduce un grupo OH reemplazando un átomo de hidrógeno. La peroxidasa utiliza la propiedad oxidante del peroxido de hidrógeno. Y la oxigenasa, que en éstas se cede oxígeno a una molécula aceptora. Como ejemplo de este tipo de enzimas se encuentra la succinato deshidrogenasa, que se encarga de transferir los hidrógenos del carbono del succinato al nucleótido FAD para el paso del succinato al fumarato. Continuando con el segundo tipo de enzimas, se encuentran las transferazas. Las transferazas catalizan la transferencia del grupo químico, que no es un hidrógeno, entre un donante y un aceptor. Éstas reciben nombres derivados del grupo que transfieren. Transaminasas del grupo amino. Transmetilasa de metilos. Transcarboxilasas de carboxilos. En el ejemplo que traigo, es de la glucoquinasa. De la molécula de ATP, pues cuenta con tres fosfatos. Va a transferir uno de ellos a nivel del carbono 6 de la glucosa. Y termina siendo glucosa 6-fosfato. Convirtiéndose el ATP en un ADP. Iliazas. Son las siguientes clasificaciones. Primero vamos a tener que las hidrolasas van a generar una catálisis de reacción de hidrólisis. Es decir, que van a romper. En enlaces con la ayuda de moléculas de agua. Tenemos al compuesto AB que representa la enzima. Más una molécula de agua. Nos va a dar al compuesto A hidróneo. Y al compuesto B hidróxilo. Y también puede ser reversible. Como ejemplo tenemos a la sacarosa. La sacarosa más una molécula de agua. Más la acción de la sacarosa. Nos va a romper ese enlace glucosico de aquí. Y nos va a dar la glucosa y la fructosa. Este hidróneo de acá. Se unió a este oxígeno de aquí. Y este hidróxilo de acá. Se unió a este carbono de acá. Se enlazó. Y nos da como compuesto a la glucosa y la fructosa. Cabe recalcar que las hidrolasas pueden ser de distintos tipos. Puede romper enlaces éster. Enlaces peptídicos. Enlaces éter. O enlaces glucosídicos. Como en este ejemplo. Luego tenemos a las liasas. Estas van a dar catálisis de reacciones que dan a la adición o sustracción de sustratos. En este caso lo que se va a añadir es una molécula de agua. Y es distinto una hidrolasa a una liasa. Porque en este caso. Esta liasa que añade una molécula de agua. Que se denomina hidratasa. Rompe un enlace doble. Va a tener que romper este enlace doble. Más la inición de la molécula de agua. Se genera la adición de fumarasa. Entonces se rompe. Porque este hidróneo. Se va a separar de la molécula. Y se va a unir a este carbono. Es decir. A este y el otro hidróxilo. Hidróxilo. Se va a romper. Y se va a unir a este carbono. Por lo que nos va a quedar un hidróxilo aquí. Y un hidróneo acá. E igual son reversibles. Y son de distintos tipos. Pueden ser hidratasas. Que rompen enlaces dobles. Como señalan a la molécula de agua. Las hidratasas. Que eliminan los componentes de una molécula de agua. Aldolasas. Que añaden un compuesto químico. O sintasas. Que generan reacciones de síntesis. Por último. En la clasificación de enzimas. Tenemos isomerasas y ligasas. En las insomerasas. Vamos a tener enzimas. Que van a ayudar a la catálisis. En la interconvención de insómeros. Como su nombre nos indica. Aquí el nombre va a depender del tipo de isómeros que intervienen en la reacción. Por ejemplo. Para enzimas que interconvierten isómeros de función. Como en este ejemplo. Tenemos a la fosfoglucosa isomerasa. Y como regla. Se le queda el nombre isomerasa. Por otro lado. Tenemos a las isomerasas. Que van a interconvertir isómeros de posición. A estas se les va a denominar mutasas. Por ejemplo. Aquí tenemos al fosfoglicerato mutasa. En cuanto a las ligasas. Vamos a tener. Una enzima. Que nos van a catalizar la unión de dos sustratos. Junto con una hidrólisis simultánea. De un nucleotido tri sulfato. Puede ser ADP. En esta presentación. Tenemos como ejemplo. El piruvato carboxilasa. En conclusión. Es relevante conocer la nomenclatura. Y clasificación de las enzimas. Ya que nos expresan la intervención. Que realiza en la reacción. Lo cual nos puede guiar. Para conocer que está ocurriendo. Y comprender el orden que conllevan. Las siguientes reacciones. Tener contexto de este tema. Nos ayudará demasiado. Para el tema de rutas metabólicas. Y sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.